Señor Ministro de Defensa, distinguidas autoridades, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandante General del Ejército, Comandantes Generales de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, estimados familiares de los oficiales que el día de hoy se gradúan, señoras y señores, nos encontramos hoy en la emblemática Escuela Militar de Chorrillos, alma mater del Ejército peruano, donde se han formado y se forman decenas de generaciones de oficiales de esta gloriosa institución que siempre ha estado al servicio de la patria. En estos recintos, nuestros militares reciben firmes y sólidos principios y valores, tan firmes y sólidos como el coraje y el punto honor con que nuestros grandes héroes defendieron la soberanía e integridad territorial. Para todo oficial del Ejército, estos claustros son sagrados, pues constituyen el origen mismo de su vocación y su orgullo. La Escuela Militar de Chorrillos es reconocida como una institución de formación de nivel superior universitaria que asegura la calidad profesional de los futuros oficiales, siendo la primera institución de educación superior a nivel nacional en recibir el licenciamiento con el nuevo modelo de acreditación. Ustedes, jóvenes cadetes, forman parte de una institución sólida que tiene deberes y valores morales que constituyen los pilares fundamentales que sustentan su organización, su práctica y que hacer constante y que lo hacen un ejército cohesionado y respetado, siempre hermanado con el pueblo. El Ejército ha cumplido un papel fundamental en la construcción de nuestra República. No en vano, el día de esta institución se conmemora el 9 de diciembre, fecha en que hace 195 años, fuerzas patriotas sellaron la independencia del Perú y de América. Nuestro Ejército siempre ha garantizado la unidad y la fortaleza del Estado. No permitiremos que quienes transgreden el juramento de servicio manchen y deshonren a esta institución tutelar. Los oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos deben seguir el legado de peruanos ejemplares como Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres y muchos otros ilustres militares que hicieron de esta institución una de las más respetadas del país. Actualmente, nuestro Ejército lleva a cabo un proceso de transformación institucional que la proyecta hacia el Bicentenario como una institución armada, moderna, profesional y preparada para los nuevos retos de la sociedad. Como ninguna otra institución, el Ejército está presente en todo el territorio para garantizar su soberanía e integridad, pero también para trabajar por el orden interno, la gestión de riesgos de desastres y el desarrollo nacional. Asimismo, continúa su firme propósito de lucha contra los remanentes terroristas en el Braem, el apoyo a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el combate a la minería ilegal y el crimen organizado en diferentes zonas del país. Todos hemos visto el gran trabajo que nuestros soldados realizaron en apoyo de poblaciones damnificadas como consecuencia de los fenómenos naturales, empleando toda su capacidad logística y personal. hoy nuestros oficiales de ingeniería están al frente de 22 batallones que realizan cientos de obras de infraestructura en beneficio de nuestros hermanos de las zonas de frontera y de más difícil acceso. Una mención aparte merece la importante y significativa contribución de las mujeres incorporadas a la Escuela Militar de Chorrillos, consagrando así como una institución pionera comprometida con la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva. Este año se cumplen 22 años desde que ingresaron las 50 primeras mujeres al Ejército. Esta institución tiene en sus filas a jóvenes de todo el territorio nacional, jóvenes cuya labor es fundamental para el desarrollo del país, porque son el motor de cambio de la sociedad, pues aportan a las transformaciones en bien de la ciudadanía. Como afirmó Basadre, el Perú es más grande que sus problemas. Por eso, a pesar de las resistencias, estamos en el camino de una nueva etapa que conducirá hacia un horizonte de progreso, desarrollo y bienestar. Y ese camino es el de la enorme mayoría de los peruanos que con su esfuerzo y voluntad trabajan día a día para el crecimiento de nuestro país. Nuestras banderas son las mismas desde el inicio. Construir un Perú sólido, libre, justo, desarrollado e igualitario. Son las mismas banderas por las que nuestros grandes héroes sirvieron a la patria. Esperamos que las generaciones actuales y futuras podamos llevarlas adelante con humildad y entrega. miembros del Ejército peruano, una vez más quiero expresarles el agradecimiento y gratitud de todos los peruanos. A ustedes que con tan alta dignidad y honor portan el uniforme, les ratifico el respaldo y la confianza del gobierno. Tienen en sus manos el futuro de su institución, la tarea de hacerla crecer y de demostrar al Perú que así como el Ejército está unido a su historia, también está comprometida con el desarrollo y el futuro del país. Les deseo a todos los que hoy se gradúan éxito y declaro oficialmente clausurado el año académico de la Escuela Militar de Chorrillos. ¡Viva el Ejército peruano! ¡Viva! ¡Vivan las Fuerzas Armadas! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gobierno del Perú El Perú Primero